Esta luna es pura belleza de una imposible perfección Carga una luz milenaria que no se aguanta La divina sabe la receta para un amor bien animal E invita a beber a los hombres cuando está llenada Esta luna es una loca alegre y me sonríe solo a mí Siento una extraña cosquilla en el medio del pecho Y mi alma se muere de ganas de este cuerpito abandonar En una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital Porque yo siempre fui un lunático total Mira, 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 que luna hermosa Mira, mira, me da como una cosa Pero mira, 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 que luna hermosa Tan escandalosa y yo solito acá Esta luna es una loca alegre y se arregla para salir Se visto con ropa plateada y me desea Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor Porque soy el actor preferido en su novela Esta luna sabe los secretos que mi memoria te olvidó Es como un monstruo sagrado y primitivo Debo violar su secreto para robarle algo de luz En una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital Porque yo siempre fui un lunático total Mira, 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 que luna hermosa Mira, mira, me da como una cosa Pero mira, 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 que luna hermosa Tan escandalosa y me vino a buscar Mira, 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 que luna hermosa Pero mira, mira, me da como una cosa Mira, 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 que luna hermosa Tan escandalosa y me vino a buscar Me vino a buscar Yo solito acá Ven, anda se mueva Que luna hermosa Mira, mira